Y seguimos Seguimos con el amor de nuestra vida Con la Virgen Con la Madre de la Virgen Fuerte Fuerte arriba, eh De arriba está Con nuestra Madre Dos por igual, ¿bien? ¡Ahí está! ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos de frente! Ya le me lo paso La derecha adelante La izquierda atrás La izquierda atrás ¡Vámonos de frente! La izquierda atrás ¿Qué es eso? ¿De la parte? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?